Hola chicos y chicas, hoy vamos a leer un cuento que es un cuento bastante sencillo. He elegido ese cuento porque como es un cuento muy sencillo, vamos a intentar leerlo entre todos. Voy a leerlo yo y luego os voy a dejar un ratito para que vosotros podáis leer las frases. Y es muy fácil, ¿ok? Acordaos que tenemos que hacer sonar las letras y unir los sonidos unos con otros para poder entender lo que dice. ¿Ok? ¿Estáis listos? Es la hora del cuento. Abro bien mis ojos, abro bien mis orejas y cierro bien mi boca. Se titula Un gran sueño, ¿ok? Este libro que se titula Un gran sueño está escrito e ilustrado por un señor que se llama Felipe Ugalde, ¿ok? Ahora podéis leer vosotros. ¿Ok? Uniendo las letras. Un gran sueño. Un gran sueño. Allá vamos. Era un pequeño Con grandes sueños. Ansioso por crecer. Por ser grande. Por ser grande. Por ser alguien que... Por ser grande. No pasara inadvertido. No pasara inadvertido. Tenía ganas... De comerse el mundo. Y después de mucho... Y después de mucho... Mucho esfuerzo... Y después de mucho... Mucho esfuerzo... Dificultades... Dificultades... Y algunas desventuras... Y algunas desventuras... Finalmente... Lo consiguió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno... Ahora quiero que penséis un poquito en qué ha pasado en el cuento. ¿Qué pasó al principio? Quiero que contestéis estas preguntas en vuestra cabeza o se las contéis a papá y a mamá. ¿Qué pasó al principio? ¿Cómo era el cocodrilo? ¿Qué es lo que quería el cocodrilo? ¿Y cómo consiguió al final del cuento ser alguien que no pasara inadvertido? ¿En qué se convirtió? ¿Ok? Pensad en estas palabras. Ahora lo que quiero también es que... Escribáis en vuestro cuaderno como os dije el otro día. Vamos a escribir... Me... Me... ¿Ok? Gusta... G... U... S... T... A... S... Me... Gusta... Y ahí escribís qué os gusta del cuento. ¿Ok? Me gusta... Por ejemplo, a mí me gusta cuando se come la tierra. Me gusta cuando se come la tierra. Por... 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 Qué... Y tenéis que explicar... Por qué. ¿Ok? Me gusta cuando se come la tierra. ¿Por qué? Pues a mí me parece que... La tierra parece una tarta muy sabrosa para él. Para el cocodrilo. acordaos que al final escribimos el punto ¿vale? y al principio de la frase hacemos un la mayúscula esto lo podéis ir haciendo con cada cuento que escriba con cada cuento, perdón, que os ponga en los vídeos y poco a poco ir escribiendo todo lo que podáis en vuestros cuadernos ¿ok? espero que os haya gustado esta historia y ya sabéis que voy a ir colgando más historias poco a poco y algunas otras lecciones nos vemos luego